Música Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que visteis algo de animación? Cualquier cosa. Lo primero que se os venga a la mente. ¿En qué formato estaba? ¿Era una película? ¿Una serie? ¿Un corto? ¿O qué otra cosa era? Mira, ¿lo tenéis? ¿Tenéis esa imagen? Bueno, tratad de no olvidarla. Dentro de un rato volveremos a ella. ¡Animación! ¡Qué palabra, eh! Normalmente, si no está usada en contexto o si no sois cercanos al mundo de la industria de la animación, lo primero que se os viene a la mente es animación sociocultural. Creedme, esta situación la he vivido muchas veces. Imaginaos, una arquitecta recién graduada, trabajando en un estudio de arquitectura, que eso en plena crisis inmobiliaria era todo un logro, decide cambiar su rumbo y estudiar un máster de animación. A mis padres casi les da algo. De hecho, una vez les escuché una conversación telefónica que mantenían, en la que decían, ¡Madre mía! Ahora deja arquitectura y le da por hacer dibujitos. Pero en una cosa se equivocaban. Yo no los hacía. Lo que me interesaba era darles vida. Porque animar no es más que esto. Dar vida, dar alma, ánima, a personajes a través del movimiento, a través de la acción. Y esos pequeños movimientos, esa acción, van a estar creados por animadores, que son las personas encargadas de darles vida. Estas personas encargadas de darles vida no es que solamente aprieten un botón. No es así. Ni tampoco es capturar el movimiento a través de un traje y ya está. Hacer animación requiere tiempo. Es costoso. Y es un trabajo en equipo. Este equipo suele ser muy numeroso. De hecho, la próxima vez que veáis una pieza audiovisual animada, os invito a que veáis los créditos, los títulos de crédito, y os quedáis hasta el final. No son cortos, os lo aseguro. En ellos podréis ver la cantidad de roles que hacen falta para producirlos. Y estos roles van a depender del tipo de técnica que usemos. Porque en animación hay diversas técnicas que se pueden usar incluso mezcladas entre sí. Está la animación en dos dimensiones. La clásica, la que se dibujaba cuadro a cuadro. El stop motion, que es la que usaba y usa personajes físicos de verdad. Marionetas que vamos moviendo y fotografiando en el tiempo. Y está la animación en tres dimensiones. Los personajes que usa son personajes digitales en tres dimensiones. Y necesitan una estructura de control y un esqueleto para poder ser movidas en el tiempo. Yo me voy a centrar en explicar esta última. El proceso que seguimos los animadores para dotar de vida y movimiento a esos personajes comienza con un vídeo. Y este vídeo lo llamamos videoreferencia. Normalmente, el animador se graba su propio vídeo, actúa bajo unas premisas básicas del guión y del director, aunque le da su toque, su matiz. O bien, puedes dejar la cámara grabando y tener la suerte de capturar la esencia de personajes reales como este. Aquí, por ejemplo, me he inspirado en mi padre. Una vez que tenemos ese vídeo, empezamos a fijarnos en él como una videoreferencia, como os decía. Vamos trasladando ese movimiento a los personajes, nos vamos fijando en los tiempos, en el ritmo, y tenemos el producto final. Pero esto, de nuevo, no es apretar un botón, como os decía. Esto requiere su tiempo. Normalmente, para que os hagáis una idea, un animador puede tardar hasta una semana para solo animar tres segundos. Obviamente, si el plano es de una calidad muy buena y, bueno, pues lleva ese tiempo. Ahora os voy a poner un ejemplo para que podáis ver esa evolución que, como digo, empieza en la videoreferencia y va pasando por diversas fases hasta que llega al final. Como veis, ese movimiento real en el que se basa es muy importante para hacer creíble la animación. Porque para hacer creer al espectador que el personaje está vivo, necesitamos que no solamente lo parezca físicamente, o sea, tiene que tener esa gravedad, ese peso, ese equilibrio, sino que también tenemos que expresar emociones para que podamos empatizar. Esas emociones no solamente se van a transmitir con lo que el personaje dice, sino también con lo que el personaje hace. Con esos pequeños movimientos, esas expresiones. A esto lo llamamos lenguaje corporal. Y este lenguaje corporal nos va a influenciar mucho más de lo que pensamos. En este punto os voy a contar una anécdota curiosa que es lo que me hizo empezar mi investigación en lenguaje corporal con perspectiva de género. Yo solía ir a hacer feedboxing, que son entrenamientos de boxeo sincronizados con música. Para poneros en contexto, al centro al que yo iba tenía unas cristaleras que daban a la calle y siempre había gente pasando y mirando. Bueno, ahí estaba yo, jab, cross, jab, dale que te pego al saco. Y una tarde pasaron un par de niñas y se quedaron mirando. En ese momento estábamos un chico entrenando y yo. Pero ellas se quedaron a mi altura y comenzaron a imitar mis movimientos. Debían de tener unos siete u ocho años. Esto es relevante y seguramente que si hubiera solo estado el chico no se hubieran parado a pensar que podrían hacerlo ni se hubieran atrevido a hacer esos movimientos. Como os decía, esto es relevante porque todo lo que veamos nos va a influenciar de una manera u otra. Si esto lo pasamos a la animación va a ser muy importante que revisemos esos contenidos que queremos que la gente vea, que el público en general vea y lo que queremos mostrar, sobre todo al público infantil. ¿Y cuál es ese contenido? Diréis. Porque contenido en animación hay mucho. De momento basta que vayamos al catálogo de películas más conocidas con las que hemos crecido. Si las analizamos con perspectiva de género, es decir, vemos qué papel tenía la mujer o cómo se representaba, podremos ver la evolución del estereotipo de mujer que había en ese momento pues princesas, damiselas en apuros o princesas más viriles y masculinizadas. Si vemos esa evolución podremos ver que llega a ese estereotipo de princesa Disney hasta el arquetipo de mujer Pixar que aunque lo pinta más moderno sigue siendo tradicional. Aquí permitidme que cite la investigación de Nerea Cuenca en 2019. En las películas Pixar que ella analiza se ve que sigue habiendo una amplia mayoría masculina en los personajes principales, tan solo dos heroínas. Y además esos personajes van a tener una temática principal que va a ser ya no va a ser el amor sino va a ser la amistad. Pero esta cada vez que se da entre mujeres se da en torno a las confidencias y los sentimientos y en torno a hombres se representa en torno a los deportes y el trabajo. Es decir, sigue estando muy estereotipado todo. Si tomamos otros ejemplos como referencia, por ejemplo, los videojuegos, desde los años 80 la mujer se ha venido representando con estereotipos de género que favorecen perspectivas sexistas. Algunas de estas representaciones son, por ejemplo, la mujer más autónoma y viril, otra vez la damisela en apuros, que es un poco la dependiente y sumisa, o la mujer objeto sexual, lo que se conoce en inglés como eye candy. Sigue habiendo videojuegos que retratan a mujeres hipersexualizadas, que solo son un premio a ganar o que acompañan y no toman acción. Afortunadamente, hay otros en los que la representación de la mujer ha ido mejorando, pero aún hay mucho por hacer. En la animación en España, si tomamos como referencia los informes mías realizados hasta la fecha, que analizan cortos, series y películas producidas y estrenadas en España, podremos ver que ha habido una ligera mejora, pero como os decía, aún hay mucho por hacer. Es muy importante que se velen sobre todo por la paridad de los roles tanto de las personas que hacemos y creamos esos contenidos como de los personajes que aparecen en la pantalla. Es importante que veamos qué ocupaciones tienen, qué trabajos tienen esos personajes y que esos personajes puedan hacer que combatamos la brecha STEAM, S-T-E-A-M, que son las siglas que hacen referencia a ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en inglés. Por ejemplo, si nuestro personaje favorito es un arquitecta, una ingeniera o una científica, seguramente más niñas podrán aspirar a serlo. Pero no todo son películas o videojuegos, hay más formatos, porque la animación no es un género. No solo lo digo yo y toda la gente de esta industria. Voy a citar directamente una frase de Guillermo del Toro. La animación no es un género para niños, es un medio para contar historias. Es cierto que tiene este estigma, que pensamos que solo es para el público infantil, pero, ¿acaso no habéis mandado recientemente un gif animado por mensajería instantánea? ¿O habéis visto un video animado en redes sociales? Eso es, la animación está en todo. Incluso vemos animación en películas de imagen real, cuando digitalizan a algún personaje que no está, o cuando dan vida a personajes fantásticos. Consumimos animación sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Es posible que haya alguien que haya empezado a respingar y a pensar, un momento, amiga, la pregunta del inicio tenía trampa. Y es que sí. La animación está por todas partes. ¿Cómo es eso que está por todas las partes? Diréis, pero si yo no la veo. Tenéis razón. Para verlo, volvamos a la imagen que se os ha formado a la cabeza al inicio de la charla. Seguramente, si tenéis peques, la imagen que se os ha venido a la cabeza es una imagen infantil. Quizá algo como esto. O si, por ejemplo, os gusta el anime, lo ideal hubiera sido que realmente hubierais pensado en la animación más reciente. Que, como decía, seguramente haya sido un GIF mandado por mensajería instantánea o un vídeo en redes sociales. Consumimos animación sin darnos cuenta. Y no sé realmente qué imagen se os ha formado a cada uno de vosotros en la cabeza. Pero sí nos podemos quedar con el experimento que hice hace más o menos un mes en el que pregunté las mismas cosas que os he preguntado al inicio. ¿Cuándo fue la última vez que visteis animación y en qué formato estaba? La diferencia es que ese experimento fue en formato digital y pude obtener las respuestas. 108 en concreto. Lo que me sorprendió realmente es que el 15% de las personas contestaron que habían visto animación en otros formatos diferentes a los de película serie o corto. Yo pensé que ese porcentaje iba a ser nulo. Que no iba a haber nadie tan consciente de haber visto algo diferente al de películas que por ejemplo fue el formato ganador. Sobre todo porque lo tenemos muy interiorizado. Como os decía consumimos esa animación sin darnos cuenta de forma automática. Cuando pensamos en animación se nos vienen a la mente imágenes infantiles o de princesas. Pero es hora de romper esa barrera y abrir la mente a otras formas de contar las cosas. Es momento de que más mujeres podamos contar nuestras historias y que nos veamos representadas. Porque ya somos más de la mitad de la población y tenemos que representar más la realidad. Es hora es momento de tomar conciencia y saber que todos los audiovisuales que vemos nos van a influenciar a todos al público a todos los públicos y en especial al público infantil. Porque la animación aunque no le demos la importancia que merece está por todas partes. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos